Pero nosotros lo que queríamos era un hito que también llamara a ese otro tipo de turismo, el turismo de fotografiarse en espacios, de visitar espacios y miradores espectaculares. Yo creo que en la Tebaida Berciana hay más sitios, pero este es uno de los más espectaculares. Y cuando digo hay más sitios es porque vamos a continuar con esta misma estrategia, tanto turística como patrimonial, y habrá a lo largo de estos años otros sitios, otros enclaves de nuestra Tebaida Berciana que puedan ser descubiertos por los visitantes, por los viandantes, para poder fotografiarse en ellos, para poder de alguna manera buscar una manera distinta de vivir nuestra Tebaida y de conocerla. Y estoy seguro que va a ser un referente a nivel nacional este tipo de hitos y monumentos. Ya para terminar, decir que como veis, la mejor vista de nuestra iglesia mozárabe, que son esos arcos que simulan unos ojos, es lo que hace ver este mirador tan espectacular que tiene detrás todo lo que os he comentado. Bueno, podéis ver, que se lo comentaba el alcalde también, pues la inscripción que va, esa inscripción histórica del padre Flórez en la España Sagrada, que fue de alguna manera el que dio el impulso del nombre de la Tebaida Berciana. Y ahí viene explicado para que la gente que nos venga a visitar también pueda entender el significado del nombre. Creo que ha sido un acierto absoluto escoger este enclave. Es un acierto absoluto y le doy la enhorabuena tanto al autor, a Rogelio, como al concejal Iván. Un absoluto acierto de apostar por elegir este enclave como un punto de atracción turística y desde el cual, pues aparte de poder, bueno, pues dar rienda suelta a los sentidos para disfrutar de todo este entorno, yo creo que también va a permitir que las personas que se acerquen, no solo a los ponfarradinos, los garcianos, sino a los que vienen de otros lugares para conocernos, van a permitir poder disfrutar desde aquí, de ese momento en el cual, pues sin lugar a la menor duda, quien va a hablar es el silencio. Por lo general siempre lo que más tiempo lleva es el desarrollo de la idea, ¿no? El desarrollar, bueno, pues la idea, preparar los planos y después pues llevarlo ya al taller, llevarlo al taller ya es menos. Yo calculo que este trabajo lo hicimos en torno a unos cuatro meses, el total de este trabajo. ¿Y un material? Es acero corten, que era la idea, ya que iba a estar a la intemperie, utilizar un material que aguante las incremencias del tiempo y que pueda perdurar en el tiempo.